Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre Cristóbal Colón, un navegante cartógrafo, almirante, virrey, gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Es famoso por haber realizado el descubrimiento de América, aunque todos sabemos que América ya había sido descubierta desde muchos años atrás de su llegada. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Cristóbal Colón al haber sido arrestado por su terrible gestión como gobernador y por actuar de forma brutal con los indígenas americanos se le negó la mayor parte de las ganancias. Posteriormente, después de seis semanas de prisión, fue puesto en libertad. Número 2. Los familiares de Cristóbal Colón demandaron a la Corona Real en una querella conocida como pleitos colombinos. Estos se extendieron por casi 20 años, pero finalmente los herederos de Colón recibieron propiedades y riquezas. Número 3. Cristóbal Colón intentó hacer de los indígenas una mercancía explotable de sus viajes. Este negocio se le acabó cuando la Corona decidió que los nativos del Nuevo Mundo fueran sus súbditos y no podían ser esclavos. Número 4. Por más de una década, el navegante intentó conseguir los fondos para explorar una ruta que lo llevara a Asia Occidental. Estos tres países que se negaron a respaldarlo fueron Portugal, Inglaterra y Francia. Número 5. Cristóbal Colón destacó navegando, pero erró gobernando, ya que así quedó demostrado cuando los reyes de España lo nombraron gobernador en Santo Domingo. Allí rigió de forma déspota e inhumana. Aparte, se queda para sí la mayoría de las ganancias y se enfrentaba a los pobladores. Tras esto, Colón fue arrestado y enviado de vuelta a España y los reyes debieron enviar a un nuevo gobernador. Número 6. Aunque algunos aseguran que murió pobre y solo, hay otros que afirman que si bien no era un acaudolado navegante cuando murió en España a los 54 años de edad en 1506, tampoco era pobre ya que vivía dignamente en Valladolid. Número 7. Se especula que Cristóbal Colón creía ser un elegido por Dios para los viajes del descubrimiento, ya que cuando por primera vez vio que el río Orinoco desembocaba en el océano, creyó haber descubierto el valle del Edén. Número 8. Existe una hipótesis basada en que Cristóbal Colón y sus hombres exportaron la sífilis de América al viejo mundo en 1492, luego del descubrimiento del mundo nuevo. Número 9. A pesar del encuentro de nuevas tierras, Colón continuaba creyendo que Japón y China se encontraban muy próximos al lugar al que había llegado. Incluso planteó una teoría en la cual la tierra tenía una forma de pera y que Asia se encontraba en el tallo, razón por la cual no la encontraba. Número 10. Según se reseña que el limón fue traído a las Américas por primera vez cuando Cristóbal Colón llegó consigo las semillas en sus viajes. Número 11. Los datos sobre Cristóbal Colón nos conducen a descubrir el origen de por qué a los chiles también se les llama pimientos. Resulta que cuando Cristóbal Colón los probó por primera vez, su sabor le recordó al de la pimienta negra que se empleaba en la Europa de su época y de ahí surgió su nombre. Número 12. La imagen que todos conocemos de Cristóbal Colón no es la verdadera. Según cuentan los historiadores, no hay registros de que Colón haya posado alguna vez para un retrato y si así fuera, probablemente ninguno de ellos hubiera sobrevivido el tiempo. Entonces, ¿en qué se apoyan los artistas para reproducir sus retratos? Todo ello proviene de la imaginación. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. Nos vemos.